Ahora por las 127 General, pero cierto, la percepción de inseguridad es una de las principales problemáticas en el país en estos momentos o la inseguridad ciudadana y la percepción que tiene la gente y uno observa que a partir de finalizada la década de los 90 que hemos tenido picos de inseguridad la policía hace su trabajo y el Estado toma el control pero no ha habido una solución desde los orígenes de los problemas que provocan los niveles de inseguridad en el país, es decir, tenemos picos, la policía actúa reprime, aplica determinados programas, tiene el control matan a los delincuentes que se levantan porque los problemas que generan la delincuencia y la inseguridad siguen ahí tiempo de control y vuelven el mismo problema ahora el gobierno está haciendo un esfuerzo reformando la policía que parte del problema como usted dice hay un proceso de formación de acciones pero dada su experiencia ¿qué usted cree que hace falta para que realmente en un tiempo no muy lejano el Estado Dominicano pueda decir tenemos control de los problemas de inseguridad la sociedad dominicana va a ir cambiando ya su presión y el ciudadano se puede sentir seguro en cualquier parte del territorio nacional ¿qué hace falta? ¿qué usted puede sugerir? no solo las críticas sino ¿qué puede sugerir? ya sabemos que están reformando la policía ya los los rasos que entraron a la policía como usted era el jefe de la policía que duraban tres meses ya duran seis tienen un proceso de formación diferente hay una cultura diferente en la policía me refiero al proceso de formación y hay un plan que está siguiendo el gobierno pero ¿qué usted sugiere en función de lo que ha observado lo que ha estudiado para que en un tiempo no muy lejano entonces tengamos un cambio un proceso de transformación? dos cosas uno en cuanto a la reforma hay que tener en cuenta de que es un proceso gradual que puede llevar diez a doce años y que tiene que ser eminentemente continuo es decir que este problema no se resolvía en cuatro años imposible a cualquiera le lleva diez o doce años imposible es un proceso gradual que puede durar diez o doce años la reforma de una de cualquier institución no de la policía de cualquier institución ese uno y que sea continuo eso quiere decir que si viene otro gobierno que no se cambie a otro a otro a otro plan de reforma continuidad porque no vamos a volver a cero ese es uno en segundo lugar en cuanto a la otra parte de su pregunta y ya dijo ahorita hay que atacar las causas que genera la violencia y delincuencia las causas que la generan y ahí tenemos que centrarnos en el gran sociólogo ah porque quiero decir también que yo siempre lo digo de que el problema de la delincuencia y violencia no es un problema policial la gente quiere que quede la policía no es un problema social y como tal tiene que ser estudiado desde la perspectiva social y con quienes son los sociólogos en este caso tenemos que traer a colación el gran sociólogo y matemático noruego Johan Galtung que hablaba de los generadores de violencia y delincuencia en el triángulo de la violencia y ahí él hablaba específicamente lo que es la violencia estructural que es la violencia que genera el propio Estado cuando el Estado no es eficiente en satisfacer las necesidades básicas de la población en términos de salud cuando falla la educación cuando falla el deporte cuando falla las oportunidades el empleo cuando hay inflación cuando no se donde cuando ahí se dispara la tasa del dólar cuando hay una economía deficiente cuando hay este problema de distribución alimentaria todo eso influye en los niveles de delincuencia y violencia y por lo tanto en la seguridad entonces que yo sugiero que igual porque aquí había un plan el plan y no estoy hablando de política por favor no quiero mezclar política en esto porque yo lo que digo es estrictamente profesional pero hay que reconocer como yo he reconocido lo del gobierno actual en cuanto a dar recursos a la institución yo tengo que reconocer que el mejor plan de seguridad ciudadana que ha habido en la república dominicana es el plan de seguridad democrática del presidente lunes fernández porque en ese plan era un plan integral y que ahí se tomaban todas las variables de las causas que generaban la violencia y la delincuencia y se atacaban desde una perspectiva holística junto con las demás instituciones del estado y en ese plan el plan de seguridad democrática tenía 16 planes y 22 subplanes subprogramas que eran muy efectivos incluso que lo ejecutó el fallecido Franklin Almeida yo lo tengo en gloria que fue un gran ministro gran ministro que yo me siento orgulloso me siento orgulloso y me siento orgulloso de haber pertenecido a esa gestión de gobierno y de su administración como ministro de interior y policía por lo tanto en ese parámetro yo me lo voy a decir brevemente primero el plan lo primero era la reforma de la policía lo primero lo que pasa que en un proceso de 7 años que duró ese plan en funcionamiento iba a un bien un proceso de reforma muy efectivo muy bueno y íbamos cambiando incluso bajo la supervisión de la embajada norteamericana que había un asesor aquí el señor Arevalos ¿y por qué usted cree que se cambió eso? bueno vino otro gobierno pero del mismo partido pero otro gobierno y tronchó eso Abelardo Arevalo Abelardo Arevalo entonces el segundo primero era la reforma de la policía ya venía entonces el plan de barrio seguro se buscaban los barrios de mayor incidencia delictiva y se intervenían con las demás instituciones del estado estaban los préstamos para mi barrio ese programa de préstamos para mi barrio buscaban aquellas personas que eran más deprimidas económicamente y que querían hacer un emprendimiento en los barrios y les prestaban dinero para que hicieran su negocio y ese negocio ya había más empleo se reducía el empleo estaba vivienda para mi barrio le buscaban la vivienda más paupérrimas de la zona en la junta de vecinos eran las que dirigían y se elegían las 10 viviendas más empobrecidas y se reparaban las viviendas se les ponía el blog piso de cemento cuando era de tierra bueno que el igual hay un barrio que lo crearon pero esas opciones de una manera u otra existen quizás no coordinadas y articuladas pero existen pero tiene que haber una coordinación igual que sistema digestivo como dijo ahorita si no está coordinado por el cerebro cada órgano trabaja por su lado no se va a hacer nada el problema es que esas opciones están sueltas exactamente lo que falta es coordinación y en eso el doctor Fácil Almeida era un gran gerente que tenía todo eso coordinado eso es lo que también falta en estos cuatro años vamos a decir que ha sido un fracaso para la ciudadanía independientemente del esfuerzo que ha hecho el presidente económicamente hablando y le ha mejorado la situación a la policía que no se merece eso no se lo merece entonces ha dado muchos recursos ¿por qué el presidente suele quitar a un asesor que no dio función que no funcionó bien y por qué permanecer con el ministro ahí los cuatro años política compromisos es lo que yo entiendo cosa que realmente yo no hubiera hecho porque ese FAO se le pega a él también en su gobierno sin embargo yo entiendo aparte del buen de los buen ciudadano que es Jesucristo ese es mi hermano mi amigo personal de muchos años aunque estaba conmigo guapito porque yo siempre lo critico pero de manera claro y tengo que decir la verdad una de las partes que yo observo desde fuera ah termina si entonces usted dice que por compromiso yo voy a decir algo y con mucha responsabilidad yo siempre me he caracterizado por ser responsable a mi pronunciamiento parece muy fuerte verdad el presidente Luis Abinader se lo digo con todo respeto al señor presidente tiene un gran reto en estos momentos porque no puede equivocarse en la elección del ministro de interior y policía que va a empezar ahora en su nueva gestión si que lo cambio no puede equivocarse ¿cuál es el perfil que debe tener bueno el perfil de un ministro de interior y policía igual también que el director general de la policía igual que el director de la DNCD igual que el director de migración está bien escogido el director de ahora de la policía está bien escogido yo diría yo diría que ha hecho un mejor trabajo que el anterior lo está haciendo mejor mucho mejor que el anterior es una respuesta responsable y le felicito al general Luzman Peralta más concentrado sí no 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 y está enfocado y está enfocado está enfocado y está enfocado está enfocado y además estructuró estructuró que a mí me sorprendió un equipo y una visión cuando fue llamado para la jefatura de la policía está enfocado entonces el perfil el perfil y les reitero el presidente no puede equivocarse otra vez en esta oportunidad tiene que elegir evidentemente ahí están las encuestas están los hechos el perfil primero tiene que conocer del tema ya lo recogió tiene que tiene que conocer del tema de seguridad ciudadana y seguridad pública tiene que tener liderazgo para poder para poder gestionar porque recuerden de que ese ministerio no solamente se enfoca en la policía está también migración ayuntamientos están los ayuntamientos la gobernación la DGC la DGC la DGC aquí la parte de tránsito pero ese liderazgo usted lo consigue cuando llega no pero usted tiene liderazgo en su partido primero y en la población porque era un político de muchos años y eficiente presidente del Senado pero ese general presidente del Senado de la República pero en algún gobierno el Ministro de Interior de Policía ha tenido poder sobre la Policía Nacional, sobre los programas de seguridad ciudadana, en algún gobierno en el que ha estado en la Policía. Bueno, el doctor Frenkie Lamida lo tenía. Sí. Sí, claro que sí. Ese es de los pocos entonces. Ese es de los pocos. Porque uno de los problemas que tiene la Policía Nacional de la Ciudadana es que siempre todo ha dependido de los presidentes. Pero, pero, ¿por qué tenía eso? Porque él conocía. Él tenía la autoridad moral e intelectual y de mando para hacerlo. Eso es a lo que yo me refiero, con el perfil. Chocó muchas veces ahí. ¿Usted despachaba con Franklin o con el presidente? Con los dos. ¿Nunca iba directo con el presidente antes de ir con Franklin? No, no. Porque ese es parte del problema. Es que dependiendo, o sea, si el presidente te llama, uno tiene que acudir al despacho del presidente. Tiene que haber problemas. Porque lo que pasa es que esa policía de la Guerra Fría ya no funciona. ¿Usted? Porque hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay un, hay un mando subordinado administrativo y hay otro ejecutivo. Sí. El presidente realiza el ejecutivo. Es el ejecutivo de la nación. Sí. Y el, la interior de la policía es un mando administrativo. Yo te digo qué hacer. Ahora, ellos, la policía hace, sabe cómo hacer. General, usted... Tiene una coordinación con el ministro, ¿verdad? Claro. Usted hablaba, general, en inicios, y me inscribo totalmente en lo que usted señala, sobre la necesidad de repensar el todo y no quedarnos solamente en la policía y ver cómo el tema del sistema de justicia completo se redirecciona en ese sentido. Ciertamente, nosotros tenemos el DICREM, que es el área técnica de la policía que hace las investigaciones. Y tenemos la policía, que es la policía preventiva. En mi experiencia, me conté, me encontré muchas veces que uno tenía un policía que era el testigo de un caso y de repente el policía estaba trasladado haciendo labores preventivas. Eso genera problemas. ¿No cree usted que parte de lo que debe de repensarse es o la necesidad de distinguir totalmente esa policía investigativa de la policía que hace las labores de prevención? Y me refiero a un, ya sea, un director distinto, un subdirector distinto, cual que sea, dividirla completamente o inclusive cumplir con la ley orgánica del Ministerio Público y hacer una policía judicial. No deberíamos de estar pensando en uno u otro sentido. Yo diría que con ese inventar una policía judicial no es recomendable. Lo que hay que seguir tecnificando la policía que tenemos. Pero me refiero a con los mismos miembros que ya hay. Pero lo que tenemos que dividir es... Pero sí, claro, pero fíjate bien. Y es un consejo que le doy al actual director general de la policía. Eso se... En nuestra gestión, nuestra jefatura, nosotros tratamos de evitar lo que usted dice y que lograr la permanencia de los policías, de los agentes en las áreas respectivas que son de su competencia. Si están en el de crimen, la investigación criminal, que se hagan su carrera en esa área. Director de Omega luego de 15 años ahí, trasladado por otro lado. El que... Los que están en el lintero, la inteligencia policial... Hoy en día hablan de un término que la conocen dos o tres. Omega, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el centro de grabación... Es el centro de interceptaciones telefónicas, disculpen, que con el general hablamos de... Dirección Nacional de Control de Drogas. Así es así. Es que la traición a ustedes se va a estar a la fiscal y a la TNM. Sí. Entonces, que en nuestra gestión tratamos nosotros de dar permanencia en las expertises profesionales de cada quien, e incluso iba más allá, que es un consejo que le doy al señor director general de la policía general. ¿Se ha convertido en consejero hoy? No, no, no. De gratis. Es que le corresponde por su condición de general. Le quiero decir lo siguiente. ¿Qué fue su subalterno en un momento? Le quiero decir lo siguiente. ¿Qué está ocurriendo ahora? En los últimos años, o sea, en los últimos años, porque eso se dejó, después de mi jefatura, en esta parte, eso se echó al lado, de lado, de que nosotros, o sea, yo tenía, obligaba a los comandantes tanto de la dirección de la policía preventiva como del DICRIN como de Intel tener un récord que yo mismo lo evaluaba personalmente cuando viajaba al interior como evaluación. Las estadísticas. Esas estadísticas y los casos, los casos. Y si a mí me trasladaban del DICRIN de La Vega y me mandaron para Santiago, yo le entregaba todos esos folders de los casos anteriores y de los que tenemos a pendiente y se le entregaba para que le diera seguimiento a los casos anteriores que faltaban. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo llego nuevo a un puesto ahora mismo y no me entregan absolutamente nada. Yo nada más empecé a trabajar los casos que me caigan ahora mismo, los anteriores. Yo ni sé quién somos, yo no estaba aquí. Entonces, tiene que haber un sistema que le dé seguimiento a los casos viejos para continuarlos hasta feliz término, para que haya justicia y no haya impunidad porque eso causa impunidad. Percibo, general, que el Estado dominicano, así como genera escenario para producir violencia y una serie de delitos y otro tipo de falencias sociales, también como que desprecia a las personas que el Estado mismo forma e invierte grandes recursos. Cuando entre los militares y los policías que son ciudadanos con derechos, el único que no le permite es el de votar ni el de contradecir la autoridad legalmente establecida. Yo estoy de acuerdo con el voto militar y policial. Bueno, pero ese es un tema muy interesante, pero yo me refiero a que el Estado forma entre la Fuerza Armada y la Policía a personas, mujeres, hombres, y después a veces por un chismecito, por un disparate, lo mandan para su casa. Que le cuesta millones de pesos al Estado. Entonces yo digo incluso al titular que lo ponen en el lugar, conociendo las capacidades, porque en una historia de 30 años en una institución usted conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo y sabe para qué da cada quien. En vez de aprovecharlo, mira, tú no me gustas, no me caes bien, pero tú tienes la capacidad, vete a tal lugar. Los tiran por ahí, entonces la propia gestión de esa persona se le ve y se le cae y eso pasa muy recurrentemente. Es muy interesante lo que dices y te voy a poner un ejemplo. Como siempre me gusta hacerlo. Había un coronel de la Policía Nacional coronel, no voy a decir el nombre, llegó a general, falleció en estos días, lamentablemente. Y él no era muy afecto a mí, siempre me criticó en la Policía y un buen oficial me criticaba siempre cosas de los interiores de la institución y cuando llegó a la Policía yo lo mando a buscar yo pensaba que... Estoy preso. Mínimo. Y Homera, yo sé que usted me critica, inclusive yo hasta su hermano lo pensioné por faltas, al hermano de él y hasta mi coronel. Usted es un gran oficial y sé muy bien que usted me critica en público en muchos lugares de siempre. No, 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 déjeme terminar, déjeme terminar. Pero yo siempre he reconocido que usted es un gran oficial de la Policía. Muy preparado, responsable. Lengua suelta, pero bueno. Y yo, y yo usted lo necesito en la Vega, en la... Antes era, no era dirección, ahora era departamento, como comandante de la Vega. Estaba Jarabaco y Constancia y la Vega, ¿no? Era un buen comando, o sea, de importancia. porque él tiene el perfil para eso y yo quiero que usted me haga el trabajo, lo voy a tener vigilando usted, porque estemos claros, pero tiene mi apoyo y tiene este, mi confianza y me hizo mejor trabajo y de por eso es director regional a él, a Cendí, pero fue un gran oficial, independientemente de que, si yo fuera otro y hubiera votado de la policía, ¿tú entiendes? Entonces, pero volviendo a la pregunta de Wendy, que es muy interesante Wendy, en cuanto a las especialidades y la permanencia y por qué la policía judicial, yo voy más lejos todavía. Otra recomendación, voy más lejos todavía, ahora que va a haber una reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional, una sugerencia más. en la ley que yo estaba trabajando con mi equipo en mi jefatura que veo truncada porque hubo un cambio de jefatura y no pude seguir con ella antes de la 590 que yo hice malísima ley la que actual rige la Policía Nacional, pésima. Yo iba más allá, yo iba hasta el origen de la formación de los cadetes. Un cadete dura cuatro años de estudios en una universidad de la policía, cuatro años. Y yo diría, yo creía era los primeros dos años de la academia que sean años comunes, dos años todos los cadetes en su el mismo estudio. Ahora, luego de dos años ya vienen las especialidades que yo hubiera bueno, de cien cadetes a los dos años ¿cuáles son los que quieren y es su perfil y sus materias y sus este y por experiencia de los de los de la comisión dan para investigación criminal? Fulano, fulano, fulano vaya investigación criminal. Otro para inteligencia, otro para la parte administrativa de la policía, otro para la parte preventiva de la policía. Entonces, de esos cien cadetes distribuyo veinte en tal sitio, quince en tal sitio, diez en tal sitio y el resto para la preventiva. Entonces, esos dos años siguientes solamente especializados en materias específicas de investigación criminal, de inteligencia, etcétera. No sé si voy a entender. Sería un cambio importante. Cuando salen de ahí, ya salen totalmente especializados y inamovibles de esos lugares para que se desarrollen sus carreras respectivas con eficiencia, con eficacia, con efectividad y de manera estrictamente profesional en su área. General, muy conceptuoso como siempre, pero el tiempo, hay compromisos. saludos al presidente de su partido, al presidente Fernández, el profesor. ¿Ya candidato? No, todavía no están en eso. Buen artículo el del periódico Listín Diario de hoy. Algunas cosas sí, otras hay que debatirlas. Pero hay que leerlo. Sí, hay que leerlo, hay que leerlo siempre. Como siempre. Como todos. Y a usted, muchas gracias. Es el mayor general en la honrosa condición de retiro, ex jefe de policía, ahora son directores, directores, consejero del gobierno. Consejero, bueno, gratis, honorífico. Que elija bien un nuevo director, un nuevo ministro. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, a él muchas gracias, a ustedes. Continúan.